Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobierno maya de Apuesta al Camp, familias del municipio de Genesano comprometidas con proyectos productivos. La gobernación de Casanare en el marco del primer Congreso de Emprendimiento de la Arinoquía realizó una muestra empresarial con asistencia de más de 40 empresarios casanareños. El debate está en las calles directamente con la comunidad y con propuestas, no con ataques entre candidatos. Y aquí seguimos recorriendo el núcleo urbano número 2, dando a conocer nuestro programa de gobierno Yopal en buenas manos. La maquinaria del departamento de Boyacá llegó a varios municipios del departamento, adecuando las vías para que miles de campesinos lleven sus productos a plazas mayoristas. Nuestros abuelos nos enseñaron que la mejor herencia es la educación. Nuestros jóvenes ya no tendrán que dejar Casanare para su formación profesional. Éxitosa firma atón de convenios por 131 mil millones de pesos. La candidata sigue recorriendo la capital del departamento con su campaña Todos por Yopal. Con Narda se puede. Crece en Boyacá y el centro oriente del país. OCAE Regional aprobó en presencia de comunidad más de 200 mil millones de pesos para 15 proyectos. Dirección de Rentas instaló Comité Interinstitucional de Lucha al Contrabando de Licores, Cerveza y Cigarrillos, todo listo para conectarse con el Tecno Show. Empresarios de Boyacá tendrán un espacio para conectarse con la tecnología del 23 al 25 de noviembre. El gobernador, Carlos Amaya, estuvo en el lanzamiento del Extraordinario de Boyacá, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Bogotá. Con un afectuoso saludo y mensaje de apoyo de parte del gobernador José Lirio Barrera, se dio inicio al evento folclórico y cultural Garcero del Llano. TV Noticias Boyacá y Cazanare. Un noticiero con sentido social. Gobierno maya de Apuesta al Campo. Familias del municipio de Genesano comprometidas con proyectos productivos que generan sostenibilidad y economía a los hogares de este municipio. Boyacá es un departamento gran productor de cebolla larga, cebolla cabezona, papa, tomate, hortalizas, frutas, verduras, un millón quinientos mil litros de leche diarios, cuatro mil quinientas toneladas diarias de alimentos, la pitaya, la uchuva, la gulupa, que son productos que van para el mercado internacional, en fresco. Y hay otra gran producción en el tema de alimentos que tienen algún valor agregado en productos de agroindustria. Realmente el trabajo y las estrategias que han implementado para mejorar la productividad y la calidad de vida de nuestros productores en el departamento de Boyacá han sido muy buenos. Realmente nuestro municipio y muchas familias del municipio se han visto beneficiadas gracias a la vinculación de este municipio al Compes Lacto Departamental, que es un trabajo donde se están beneficiando en este momento 16 familias. Hemos estado utilizando las maquinarias que él nos ha entregado y sacando mejor producción, sobre todo de la leche. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare en el marco del primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía realizó una muestra empresarial con asistencia de más de 40 empresarios casanareños, quienes además de participar de dicho congreso, utilizaron este espacio comercial que genera la administración departamental para dar a conocer y promocionar sus productos y servicios, posicionar su marca y realizar contactos comerciales a largo plazo. Una ventana comercial muy importante para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el departamento, desde donde se impulsa el desarrollo económico y productivo de los empresarios y productores llaneros. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá. El consorcio Río Chicamocha presentó ante funcionarios de Corpo Boyacá el diagnóstico de la condición actual del río Chicamocha en aspectos hidráulico, hidrológico, social y ambiental, un proyecto que busca recuperar las dinámicas del río y evitar a mediano plazo inundaciones. La necesidad de este estudio surgió de los antecedentes de inundación que ha sufrido la cuenca, especialmente en el periodo del 2010 al 2012, afectando gravemente a la población y la economía de la región. En sí este proyecto tiene tres enfoques muy importantes, son definir la mancha de inundación para el tema de riesgos, definir la ronda de protección ambiental para el tema ambiental y las alternativas de adecuación hidráulico que va a ser el diseño del río, de cómo debe quedar el río para minimizar los riesgos por inundación. El objetivo de este diagnóstico a la cuenca es el de conocer a las comunidades e industrias involucradas con el río, entender la dinámica fluvial del río, la capacidad de respuesta del cauce principal en cuanto a caudales extremos y cuáles son las áreas más vulnerables. Básicamente el diagnóstico es como la herramienta, la herramienta de decisión que nosotros vamos a utilizar aunada a los resultados de los estudios sociales, como lo es la cartografía social. Con esta información nosotros vamos a plantear unas alternativas encaminadas a generar unos diseños definitivos, que cuando estén implementados llevarán a que estos casos que se presentaron nunca más se vuelvan a presentar. Posterior al diagnóstico vendrá la implementación de alternativas de adecuación hidráulica. En este proceso, embalses y humedales naturales serán recuperados. La duración de esta primera fase es de 20 meses, de los cuales han transcurrido 12. Corpo Boyacá agradece a la comunidad de Leaña, la cuenca alta del río Chicamocha, por su colaboración en la información y testimonios brindados durante este proceso y los invita a seguir aportando activamente. No olviden visitar nuestra página web www.corpoboyacá.gov.com Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá Como líder social invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, a la alcaldía, por su compromiso con las personas en condición de discapacidad, sabemos la gestión que hizo como secretario de Planeación en el gobierno de Marco Tulio Ruiz, donde se buscaron ayudas, se dieron subsidios de vivienda, lote propio y fueron muchas las personas que fueron ayudadas y respaldadas. Los invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, nuestro próximo alcalde. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Corre en el Boyacá es crear cultura vial. Con el señor Sandoval, alcalde de Sopar, habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Niño pal en buenas manos, con el señor quedará. Con eficacia y transparencia, vamos siempre a trabajar. Habrá vivienda, educación, seguridad para toda la región. En feo, pato a mi gente, turismo y mucha gestión. Con el señor Sandoval, alcalde de Sopar, habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Niño pal en buenas manos, con el señor quedará. Con eficacia y transparencia, vamos siempre a trabajar. Habrá vivienda, educación, seguridad para toda la región. En feo, pato a mi gente, turismo y mucha gestión. Con el señor Sandoval, alcalde de Sopar, habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Con el señor Sandoval, alcalde de Sopar, en buenas manos. Arceño Sandoval, Partido Centro Democrático. ¡Ajúda! Arceño Sandoval, Partido Centro Democrático. Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Ciudadanos, soy una mujer nacida en Yopal, comprometida con mi ciudad. Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital. Como economista de profesión, daré solución a esta crisis. He ocupado cargos administrativos mostrando resultados contundentes. Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños. Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre y marquen en el tarjetón Narda Perilla. Todos por Yopal. Con Narda se puede. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. El debate está en las calles, directamente con la comunidad y con propuestas, no con ataques entre candidatos. Y aquí seguimos recorriendo el núcleo urbano número 2, dando a conocer nuestro programa de gobierno, Yopal en buenas manos. En el día y en la noche, continuamos haciendo los recorridos por los diferentes barrios, dando a conocer nuestro programa de gobierno y la hoja de vida. Quedan 17 días para elecciones y esperamos que Yopal tome la mejor decisión. Yopal en buenas manos. Vamos a reactivar la economía de Yopal. De la mano de nuestros comerciantes y empresarios, generaremos políticas para dinamizar la economía y brindar beneficios para que ellos puedan generar empleo estable y de calidad. El debate está en las calles, hablando con los comerciantes y escuchando sus preocupaciones. Estamos seguros que nuestra estrategia de reactivación en la economía será un éxito y esperamos que ustedes nos acompañen. La ciudad la arreglamos con propuestas, no con señalamientos. Aquí en nuestro recorrido en la Comuna 6, una de las más grandes de la ciudad, me encontré aquí con mi amigo Javier Leal, que me quiera hacer una sugerencia y que como usted como comerciante, si mi Dios me tiene con vida y se me elige a mi alcalde de Yopal, el próximo 26 de noviembre, yo la voy a aplicar. ¿Cuál es? Pues nosotros, yo soy comerciante, no soy del Casanal, soy un más de Manizales, pero mi esposa es casanareña. Y nosotros queremos que el alcalde que está con nosotros nos colabore con el comercio. El comercio en Yopal ha decaído un 90%, hay mucho desempleo, el cual nosotros los comerciantes no podemos darle trabajo a todo mundo. Son 15, 20, 30 personas que llegan diariamente a pedir un trabajo. Entonces nosotros queremos que se vuelva a reactivar el comercio y tenemos que buscar las alternativas con el alcalde para que nosotros podamos salir adelante y darle un buen, una, una, otra cara a Yopal. Algo que, que, que nosotros buscamos es colaborarle al pueblo. Mire, mi amigo, con él nos decidimos hace mucho rato, muchos años. Un hombre empresario que llegó aquí a la ciudad, tiene una panadería y genera muchos empleos. Y es que es muy importante, mire, a mí me corresponde ser el alcalde de las personas que votan por mí y de las que no votan también. Además de eso, yo tengo que trabajar en equipo con las personas que nacimos aquí y las personas que han llegado por adopción. Por eso en el tema de la generación de empleo yo propongo, por ejemplo, reactivar nuevamente todo el tema de las licencias de construcción que fueron paradas por el gobierno anterior, porque eso va a permitir reactivar a los maestros, a los ayudantes, a los ingenieros, a los arquitectos, el comercio. Porque si usted mueve la economía va a tener plática para ir a la panadería. De la misma manera va a presentar un proyecto de acuerdo municipal donde se obligue a todas las empresas que contraten en el municipio de Yopal para que mano de obra, bienes y servicios, todo sea comprado en un 50% en el comercio en el municipio de Yopal. Así lo hicieron en Barranca Bermeja y eso ayudó a reactivar la economía. Por eso, amigo Javier, mire, yo de todo corazón le pido el favor. Y le quiero pedir que usted me ayude en esta campaña y que el próximo 26 de noviembre usted vote por mí. ¿Sé esa posibilidad? Claro, claro. Nosotros podemos reunirnos. Nosotros somos un gremio muy grande. Nosotros queremos trabajar, nosotros queremos salir adelante con nuestros hijos. De hecho, las mujeres del Casanare que están con nosotros, trabajan con nosotros, están de acuerdo en que nosotros los apoyemos o lo apoyemos de pronto con una buena candidatura. Nosotros somos gente de bien, nosotros no venimos a quitarle a nadie. Y nosotros traemos nuestras máquinas, nuestras ganas de trabajar para darle otra cara a Yopal. Bueno, mi amigo Javier, Dios le bendiga, mire, para votar por mí es Centro Democrático, el partido de la mano firme y el corazón grande. Y si mi Dios me permite ser alcalde de esta ciudad, don Javier, no lo voy a defraudar ni a usted, ni a su familia, ni a todas las personas que llegaron para adopción. Este 26 de noviembre, con el apoyo primeramente de mi Dios y de ustedes, el pueblo, la capital de Yopal va a quedar en buenas manos. La nuestra es una propuesta que reúne todos los colores. Hay quienes amamos a Yopal, nos unimos porque queremos recuperar y planear una ciudad comprometedora para nuestras generaciones venideras. Ediles comunales y habitantes de Yopal afirmaron con seguridad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La maquinaria del departamento de Boyacá llegó a varios municipios del departamento, adecuando las vías para que miles de campesinos lleven sus productos a plazas mayoristas. De esta manera, los habitantes de las veredas del municipio de Tunja también se vieron beneficiados con la ayuda que les brindó la gobernación de Boyacá. Durante la administración del ingeniero Carlos Andrés Amaya se han intervenido 7200 kilómetros de vías terciarias departamentales. Ha invertido más de 40 mil millones de pesos durante estos dos últimos años y se han atendido el 95% de los 123 municipios del departamento. Es la primera vez que vemos una gran cantidad de maquinaria como en serio que nos están arreglando nuestra vía. Estamos muy abandonados, sufrimos mucho para sacar nuestros alimentos que produce la tierra. Agradeciéndole al gobernador Carlos Amaya por este apoyo que nos está prestando porque la verdad nuestra comunidad está muy abandonada, las vías muy mal y es la primera vez que vemos la maquinaria aquí en nuestra vereda arreglándola. Esa vía era muy difícil, entonces ahora es una vía muy bonita. Esa parte como de Vaganique Bajo, como de Vaganique Medio, también ha mejorado muchísimo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Nuestros abuelos nos enseñaron que la mejor herencia es la educación. Nuestros jóvenes ya no tendrán que dejar Casanare para su formación profesional. Hoy en Agua Azul firmamos convenio tripartita de Universidad Pública UPTC en Casanare entre la cobernación de Casanare, Alcaldía de Agua Azul y la UPTC para hacer realidad la Universidad Superior a bajo costo en Casanare. Recordemos que la educación es el principal motor para un desarrollo con paso firme. Alirio Barrera, gobernador. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Exitosa firmatón de convenios por 131 mil millones de pesos. Para vías, centro de salud, parques, bancos de maquinaria agrícola, alimentación escolar, entre otras, legalizó el gobierno departamental para Boyacá en 2018. Pues realmente es importante esta firma de estos convenios debido a que dinamiza nuestra economía, a que mejora calidad de vida de nuestros habitantes, de nuestros niños, de nuestra comunidad. Convenio por 20 viviendas en la parte rural de nuestro municipio, al igual que unas salas de lectura, el convenio de maquinaria, el convenio PAE. Pues agradecidos con la gobernación porque me dieron alrededor de 800 millones de pesos para ampliar la pavimentación que en este momento estamos haciendo, llegando a mi población. Me voy muy feliz, agradecí infinitamente con el gobernador por el gesto tan bonito que tuvo de echarnos una manita. Realmente hoy es un día histórico, un día muy significativo porque conocemos y sabemos la causa que tiene el señor gobernador de poderle llevar a la mayoría de los municipios obras concretas y hoy realmente estamos firmando convenios donde nos garantizan para que estas obras se realicen en cada una de las provincias del departamento de Boyacá. 377 convenios dirigidos a fortalecer los sectores de educación, principalmente el sector rural, vivienda rural, maquinaria agrícola, el sector de infraestructura, el sector de salud, muy importante. Como lo decíamos, casi 44 mil millones de pesos de inversión en salud. Y hoy estamos cosechando con alegría lo que hemos venido cefrando con tanto esfuerzo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Y volvemos con la última pregunta en... Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. Que vuelva la alegría y el progreso de verdad. Más que empleo, educación, vivienda y seguridad. Construyendo vamos todos un gobierno con autoridad. Con trabajo y gestión lo vamos a lograr. Reactivar nuestro comercio, la pobreza radical. Luis Eduardo Castro. El alcalde. Una camiseta puesta por yo. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá. Porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua. Llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Ciudadanos, soy una mujer nacida en Yopal, comprometida con mi ciudad. Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital. Como economista de profesión, daré solución a esta crisis. He ocupado cargos administrativos mostrando resultados contundentes. Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños. Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre y marquen en el tarjetón Narda Perilla. Todos por Yopal. Con Narda se puede. Tuvimos la presencia de 80 municipios, 160 adultos mayores. Presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas. Compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación. Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y al señor gobernador le agradecemos inmensamente y que muchos saludos y muchos recuerdos. Este ha sido un hombre que ha trabajado por sus campesinos y por todos, porque ahí no discrimina a nadie. La candidata sigue recorriendo la capital del departamento con su campaña Todos por Yopal. Con Narda se puede. Llevando sus propuestas a todos los habitantes, tanto de la zona rural como urbana. Con una amplia participación de la ciudadanía de Punto Nuevo, se desarrolló una importante reunión, donde la candidata Narda Perilla socializó las estrategias para solucionar problemáticas sobre el mal estado de las vías, la falta de red de gas domiciliario y acueducto. Igualmente, la ausencia de inversión por parte de la administración municipal. Situaciones que no han permitido el desarrollo de esta población. Todos por Yopal. Con Narda se puede. TVNoticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Crece en Boyacá y el centro oriente del país. OCA Regional aprobó en presencia de comunidad más de 200 mil millones de pesos para 15 proyectos. La aprobación total en una cifra muy importante el día de hoy, de todos los proyectos, de todas las fuentes, es de 271 mil millones de pesos. De los cuales, de recursos de regalías del OCAD Centro Oriente, fueron 184 mil millones de pesos. Del OCAD Departamental de Boyacá, 36 mil millones de pesos. Y para un total aprobado de SGR, 220 mil millones de pesos. Y apalancamiento por valor de 51 mil millones de pesos. Proyectos trascendentales como infraestructura vial, en educación, planes alimentarios de Norte, Santander y Santander. Llegamos a un cumplimiento de nuestra meta, que es el presupuesto del bienio, en el centro oriente, cerca al 43, 44%. Eso es un logro. En este OCAD nos aprobamos recursos por 184 mil millones de pesos en diversos sectores. Y eso es una excelente noticia para el campo, para los agricultores, para los productores de estas regiones tan lindas del país, para que saquen sus productos de forma más eficiente. Se logra entonces aprobación de proyectos fundamentales para todos los departamentos que conforman la región centro oriente. Destacamos la aprobación en el Departamento Norte de Santander del Programa de Alimentación Escolar, que garantiza recursos para los niños el próximo año. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Dirección de Rentas instaló Comité Interinstitucional de Lucha al Contrabando de Licores, Cerveza y Cigarrillos. Se conoció los resultados obtenidos por acciones interinstitucionales por parte de la Dirección de Rentas Departamental. Se han aprendido 4,681 productos en cigarrillos nacionales, licores nacionales extranjeros y cervezas extranjeras. La Policía de Cazanare ha incautado 856 productos de contrabando a la fecha. El director de Rentas Departamental, Johnny Silva, hizo presentación del Plan Navidad, con el cual se pretende disminuir el contrabando en los meses más altos de consumo, noviembre, diciembre y enero, ejecutando acciones de vigilancia y control en todo el departamento. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Todo listo para conectarse con el TecnoShow. Empresarios de Boyacá tendrán un espacio para conectarse con la tecnología del 23 al 25 de noviembre. No tienen otro objetivo sino el de poder mostrarle a Colombia y al mundo qué estamos haciendo en Boyacá en el tema tecnológico. Será el espacio donde las empresas boyacenses que necesitan desarrollos tecnológicos van a encontrar oferta también de empresas boyacenses y empresas nacionales. Y lo que queremos es que el sector empresarial se fortalezca en nuevas tecnologías y que todas aquellas personas que nos visitan puedan también estar al tanto de lo último. Es sin duda un gran apoyo para nuestros empresarios y es sin duda promocionar y creer en Boyacá. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El gobernador, Carlos Amaya, estuvo en el lanzamiento del Extraordinario Boyacá, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Bogotá. El sorteo contará con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, con el que se pretende incrementar los aportes a la salud de todos los boyacenses. Nuestro campeón, Nairo Quintana, imagen del Extraordinario de Boyacá, estuvo presente en esta ceremonia en la que se invitó a los colombianos a jugar y ganar con nuestra lotería de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Tener en Boyacá es crear cultura bien. Con la camiseta puesta por yopar. Es el momento de cambiar el destino de mi ciudad. Que vuelva la alegría y el progreso de verdad. Más empleo, educación, vivienda y seguridad. Construyendo vamos todos un gobierno con autoridad. Con trabajo y gestión lo vamos a lograr. Reactivar nuestro comercio, la pobreza radical. Luis Eduardo Castro. El alcalde. Una camiseta puesta por yopar. Y volvemos con la última pregunta en... ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor y más grande de Colombia. Arsenio es un yopaleño de una familia humilde, nacido en un corregimiento muy cercano al Yopal, que allí estuvo sus primeros años. Es un ingeniero que ha venido, como lo decía anteriormente, en las luchas sociales. Y eso es importante para Yopal, de tener personas humildes, honestas y sobre todo con un gran liderazgo como lo es el ingeniero Arsenio Sandoval. Lo conocemos como un gran líder yopaleño que ha estado en las luchas sociales y conocemos su capacidad de servicio a las comunidades, su capacidad de trabajo y su don de gente que tiene. Por eso consideramos que es la persona indicada para dirigir las riendas del municipio de Yopal, que bastante ingobernado viene desde hace aproximadamente dos años. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el regacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor o más grande de Colombia. Ciudadanos, soy una mujer nacida en Yopal, comprometida con mi ciudad. Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital. Como economista de profesión, daré solución a esta crisis. He ocupado cargos administrativos mostrando resultados contundentes. Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños. Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre y marquen en el tarjetón Narda Perilla. Todos por Yopal, con Narda se puede. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden que esta sección es con el auspicio en la Lotería de Boyacá. Con un afectuoso saludo y mensaje de apoyo de parte del gobernador José Lirio Barrera, se dio inicio al evento folclórico y cultural Garcero del Llano, proyecto pedagógico que a través de diferentes modalidades como danza, contrapunteo, canto y pareja de baile, se rescata las costumbres de nuestro departamento, sembrando una semilla cultural a niños y niñas. Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnotizasboyacacacanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobierno maya de Apuesta al Camp, familias del municipio de Genesano comprometidas con proyectos productivos. La gobernación de Casanare en el marco del primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía realizó una muestra empresarial con asistencia de más de 40 empresarios casanareños. El debate está en las calles directamente con la comunidad y con propuestas, no con ataques entre candidatos. Y aquí seguimos recorriendo el núcleo urbano número 2, dando a conocer nuestro programa de gobierno Yopal en buenas manos. La maquinaria del departamento de Boyacá llegó a varios municipios del departamento, adecuando las vías para que miles de campesinos lleven sus productos a plazas mayoristas. Nuestros abuelos nos enseñaron que la mejor herencia es la educación. Nuestros jóvenes ya no tendrán que dejar Casanare para su formación profesional. Exitosa firma atón de convenios por 131 mil millones de pesos. La candidata sigue recorriendo la capital del departamento con su campaña Todos por Yopal. Con Narda se puede. Crece en Boyacá y el centro oriente del país. OCAE Regional aprobó en presencia de comunidad más de 200 mil millones de pesos para 15 proyectos. Dirección de Rentas instaló Comité Interinstitucional de Lucha al Contrabando de Licores, Cerveza y Cigarrillos, todo listo para conectarse con el TecnoShow. Empresarios de Boyacá tendrán un espacio para conectarse con la tecnología del 23 al 25 de noviembre. El gobernador, Carlos Amaya, estuvo en el lanzamiento del Extraordinario Boyacá, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Bogotá. Con un afectuoso saludo y mensaje de apoyo de parte del gobernador José Lirio Barrera, se dio inicio al evento folclórico y cultural Garcero del Llano. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.